hola qué tal chicos soy 507 new teams y estamos aquí en un gameplay de este juego que se llama wing of luck arena si no lo conocen o no les suena el nombre de repente es porque este juego es relativamente nuevo si no me equivoco creo que soy la primera persona de habla hispana que sube un gameplay de este juego me corregirán ustedes a simple vista si lo aprecian bien se parece bastante a world warship pero con la diferencia de que estos son barcos como como les digo son barcos así antiguo de la era media no sé disculpen mi ignorancia pero son barcos antiguos y no sé me gusta mucho la temática se diferencia bastante de world warship en varios aspectos en otros se parece muchísimo estos son para los que conocen el juego está en steam no pesa mucho y tampoco exige muchos recursos yo estoy jugando a 60 frames por segundo así que nada está muy bien bueno el día de hoy además de enseñarle este juego que me parece muy interesante ya ven cómo son los cañones este no es mi mejor barco por supuesto tengo otro pero para hacer el primer gameplay bueno creo que supongo que estará bien el día de hoy quería conversar con ustedes ya saben esa charla que todo padre tiene que tener con sus hijos es broma no sé la descripción del canal ya saben que es de turismo videojuegos y variado pero hasta ahora no me cabe la constancia de que tenga un algún suscriptor o alguien que me haya preguntado alguna vez que que uso que te uso para grabar ya saben de cómo está configurado mi equipo como es que puedo grabar estos gameplays como es que puedo editar vídeos por si alguno no lo sabe esto lo hago con la ayuda de d de muchas cosas que he comprado a lo largo del tiempo de hecho mi equipo mi computadora la alarme yo con mis propias manos y entonces necesita ciertos componentes para hacer lo que lo que yo hago por ejemplo renderizar el vídeo jugar este juego por ejemplo pero eso sería muy complejo de explicar ahora no creo que me tardaría como tres horas explicándole eso lo que quiero hablar más concretamente uy me estrella lo que quiero hablarles es sobre mi tarjeta gráfica y sobre qué pienso actualizar la que tengo actualmente que es mi que es una gts 450 que hubo un tiempo en que era muy buena pero ya se me está quedando corta para los juegos que están saliendo y sinceramente es una putada editar y renderizar con esa tarjeta no es no es la más alta para eso y entonces estoy pensando en actualizar una tarjeta y me gustaría mucho su ayuda por supuesto porque sé que alguien a lo mejor que está viendo este vídeo este gameplay sabe mucho más que yo sobre eso y créeme que yo he aprendido mucho este este año estos años que que me he metido de lleno a esto a esto que es el pc gaming a esto que es editar vídeos para youtube porque me gusta mucho y bien vamos lo que vamos lo que pasa es que estoy en un dilema porque las tarjetas gráficas saben que son muy costosas para los que saben es de hecho el componente más caro del equipo y es lo que hace más funciones y entonces básicamente estoy entre comprar una gtx 750 ti o una 960 gtx ya sé claro que me van a decir que la 960 pero es que para comprar la 960 tendría que hacer un sacrificio muy grande son casi 150 dólares más que la 750 ti y no sé si vaya a ser uso del poder de esa tarjeta gráfica porque básicamente juego de estos juegos free to play tengo rus solamente de pago tengo rus y tengo battlefield 4 tal vez en el futuro compré otros pero es que la verdad es que mi disco duro no no me permite para muchas cosas y no es no es mi prioridad ahora mismo esto entonces me gustaría que me dejaran en sus comentarios que piensan sobre esta tarjeta gráfica y si me podría ayudar en lo que estoy haciendo también puedes pasarte por mi canal y ver los otros vídeos para que opinas que tal y bueno no sé si les habrá gustado el juego me gustó bastante lo he jugado mucho esta última semana y ojalá ojalá este sea el primer gameplay en español de este juego sería sería muy cool ser el primero en algo y bueno chicos no sé qué más decirle decirles que me dejen su like que si les gustó el vídeo claro si no les gustó déjale el dislike tranquilo no 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 hay problema yo no me molesto comenta que te pareció el gameplay y si quieres que suba algún juego de steam o si me recomiendas algún juego que de repente yo no conozca bueno chicos esto fue todo por hoy soy 507 no team chao chao